Atención, María Corina Machado alertó sobre la escalada cruel y represiva del régimen de Nicolás Maduro. El régimen continúa con sus fuertes advertencias contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestra página de Facebook y dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Después de dos días de manifestaciones en contra del fraude electoral, el dictador Maduro ordenó un patrullaje militar y policial. En todo el país a partir de este miércoles, al menos 13 civiles en medio de la ola de represión lanzada por el régimen en contra de quienes reclaman respeto a la voluntad expresada en las urnas el domingo. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, principal sostén del régimen chavista, expresaron su absoluta lealtad y apoyo incondicional a Maduro, según dijo este martes el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López. Mientras, la comunidad internacional sigue reclamando que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación que certifiquen los datos publicados, especialmente después de que la líder opositora María Corina Machado difundiera los certificados de más del 70% de las mesas en todo el país que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Tenemos noticias de última hora, estas de últimos momentos. Chile facilita la salida de los venezolanos del país tras el cierre del consulado. El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Luis Eduardo Taller, informó este miércoles que tras la decisión del régimen de Maduro de cerrar su consulado, se permitirá la salida de los venezolanos del país, incluso si su pasaporte o cédula de identidad está vencida. Venezuela, prueba de fuego para la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Lo invitamos a que se quede hasta el final de este video porque tenemos noticias interesantes para todos ustedes. Y no olviden de compartir este video en sus redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Clave, 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 clave lo que está pasando en Venezuela y vemos, ya lo contaba nuestro periodista en Venezuela, Oliver Fernández, y lo hemos contado aquí, de cómo está reciendo la represión. Vemos a un Nicolás Maduro y a todos sus secuaces desesperados haciendo declaraciones rabiosas, porque claramente a nivel electoral perdieron y la oposición tiene las pruebas. Claro, el problema y la situación que estamos viendo desarrollarse en Venezuela es lo que en la teoría política comparada es lo menos deseable, pero es lo más previsible. El régimen trató de manipular durante meses el proceso electoral con el objetivo de legitimarse. Y la oposición le fue jugando de manera inteligente. A cada obstáculo que le ponía el régimen, la oposición sacaba una solución muy creativa, incluido la inhabilitación de María Corina. Y por lo tanto llegaron al domingo en una hipótesis donde ellos podían o querían ver la posibilidad de tratar de ganar una elección que a todas luces, decían las encuestas, ya la tenían perdida, o tratar de manipularla, que es lo que estamos viendo en esta etapa. Estamos en un absurdo en el cual un órgano electoral como el Consejo Nacional Electoral, que no es independiente y que está totalmente cooptado por el régimen oficialista, da un resultado sin poder demostrar las actas desagregadas por centros y por mesas electorales. Y uno se pregunta, ¿de dónde basas tus resultados si no tienes las actas? Porque hoy ya es miércoles. ¿Qué justifica? ¿Qué puede explicar? Que tú tengas un resultado consolidado y que no tengas las actas para demostrar cómo has llegado a ese resultado. Por lo tanto, esto es una cuestión de horas o de un día más. A partir de ahora ya está claro, porque lo estamos viendo en esta cosa también inédita en esta elección, que es que es la oposición la que crea un sitio web donde sube el 80% de las actas para demostrar la oposición que ellos sí tienen las actas y que ellos sí ganaron, mientras el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que institucionalmente debería tener las actas, no las encuentra o no las puede mostrar por una cuestión obvia, porque cuando las muestre va a patentizar de que perdieron la elección. Ese capítulo está cerrado, en mi opinión, es cuestión de tiempo, nada más. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo le damos una respuesta a lo que ya está ocurriendo en las calles, que es el tema de movilización ciudadana para salir a defender ese voto, enfrentado con una represión brutal. ¿Cuántas líneas rojas más el régimen está dispuesto a cruzar? ¿Quiere seguir la ruta de Nicaragua a Cuba y convertirse en una dictadura brutal? ¿Pareciera ser que ese es el camino que está escogiendo? ¿O está dispuesto, bajo ciertas condiciones y con una mediación internacional, a abrir un espacio de diálogo para encontrar una salida pacífica, electoral y negociada? En esa coyuntura, en esa encrucijada, lamentablemente, está Venezuela. Señor Sobato, ¿perdió Nicolás Maduro la oportunidad para haberse retirado de la mejor manera del poder, él y su grupo de secuaces, y con esta opción de quedarse, de atornillarse al poder, de la manera en que lo está haciendo, de la forma criminal en que lo está haciendo, ¿perdió toda esa buena voluntad que tuvo la oposición al ofrecerle a ellos que dejaran el poder, dejaran el país, ya por fin se fueran? Es una excelente pregunta, y lo que nos tenemos que evaluar es lo siguiente. Esta es la tercera vez que Nicolás Maduro se enfrenta a una elección. En el 2013, supuestamente ganó por una diferencia mínima de 1.5% a Capriles. Rodeado de irregularidades también la elección, y nunca terminaron haciendo la auditoría que la oposición le pedía. En el 2018, Nicolás Maduro ganó esa elección, que fue una farsa electoral, porque la oposición se abstuvo porque no había las garantías mínimas. Y seis años después, en el 2024, vuelve a cometer otra torpeza, que es este grosero fraude. Un grosero fraude que termina siendo confirmado esta mañana en el informe del Carter Center. Hay que tomar en cuenta que hubo únicamente dos misiones de observación internacional que podríamos calificar de independientes imparciales. Una, la de Naciones Unidas, que era una comisión técnica que tenía unas restricciones muy importantes, porque tiene que hacer un informe, que es un informe confidencial, que debe ser enviado al secretario general de Naciones Unidas. La segunda era el centro Carter, y el centro Carter, acabo de decir en tres líneas, primer párrafo, muy claro, es una elección no democrática, porque no ha cumplido con los estándares mínimos en materia de integridad electoral. Punto aparte. Ahora podremos seguir estando unos días más, creo que es importante el ejercicio, para terminar de clarificar de que acá ha habido un fraude y que quien ganó la elección ha sido Edmundo González Urrutia. A partir de acá, sí creo que Maduro y su pequeño grupo, porque este es un pequeño grupo donde está Maduro, su esposa Silvia Flores, están los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, Delsi Rodríguez, la vicepresidenta, y Diosdado Cabello, a la cual se le suma Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Son seis personas las que están de una manera u otra condenando a Venezuela a este sufrimiento y a este fraude. Y creo que sí perdieron la oportunidad de haber buscado una salida que no iba a ser fácil, una larga transición de casi seis meses hasta el 10 de enero, que es cuando, del 20 a 25, cuando es que hay que entregar el poder, y buscar sí unas garantías de esa salida en el que yo veía de que casi todos estaban dispuestos a negociar ciertas concesiones para bajarle el costo de salida y eventualmente aumentarle el costo de permanencia. En este momento, el régimen autoritario se ha enrocado y en este momento está cruzando una línea roja detrás de otra línea roja y creo que el punto cúlmine aquí es hasta qué punto están decididos de detener tanto a María Corina Machado como a Edmundo González Urrutia, porque ese yo creo que sí sería ya el punto de ebullición de esta crisis. Una crisis que vuelvo a señalar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.